Y como les manifestábamos hace algunos momentos, los usuarios de Confamar han indicado que están a gusto con las nuevas cuotas moderadas que estableció por parte de la empresa para la mejor prestación en el servicio de la salud. La cuota moderadora de los servicios de salud de la EPS con Fenalcovalle ya fueron modificados según lo estipulado por la ley para este año, donde se tiene en cuenta el ingreso base de cotización de acuerdo con los rangos establecidos por la ley. Los servicios a los cuales se les cobra la cuota moderadora son los de Medicina General, Especializada, Odontología, Consulta de Servicios Terapéuticos, Cuando se reciben medicamentos o para exámenes de laboratorio. Para las personas que ganan menos de dos salarios mínimos, la cuota moderadora quedó en 2.100 pesos. Para quienes están en los rangos de dos a cinco salarios mínimos, la cuota moderadora está en 8.200 pesos. Y para las personas que ganan más de cinco salarios mínimos, las cuotas moderadoras quedaron en 21.600 pesos. En el caso del copago para el año 2011, se realizará de acuerdo a los rangos establecidos por la ley y corresponden a una parte del valor del servicio. Los copagos para las personas que ganan hasta dos salarios mínimos quedó en 152.828, para las personas que ganan entre dos y cinco salarios mínimos quedó en 612.375 y para los que ganan entre más de cinco salarios mínimos quedó en 1.224.750 pesos. Es importante tener en cuenta cuándo se debe pagar cuota moderadora y cuándo se debe pagar copago. Las cuotas moderadoras se las pagan los cotizantes. El copago se cancela por parte del beneficiario cuando se accedan a servicios de hospitalización, cirugías y laboratorios clínicos, el cual depende del valor de la factura del servicio que brindó la EPS. Sí.